¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todas esas caricias que le diste a mi alma, amor, con el corazón. Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste, porque solo soy de ti y para ti. Necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Fuiste el alma de mi vida, mi tormenta y mi guarida, mi pecado y mi rosario. Fuiste más que un milagro, fuiste el mundo más perfecto, el regalo de mis sueños. La canción de cada día, fuiste lo que yo pedía. Fuiste mi luna en el mar. No puedo entender... No puedo entender... Pero nunca respondes... Te lloré... Te lloré... Te lloré... Te lloré... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevaste el todo mi fe ¿Qué no dejarías? DJ Cry A tu estilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre tus días No sé si gusto más de mí ¡Suscríbete al canal! 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 Subo un culpable aquí Justo tú, DJ Cry A tu estilo Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron En otro guerra Que quien sentó la luz Que hoy se desaparece Así se distraza el amor Para su conveniencia Aceptando todos Como sin hacer preguntas Y dejando el tiempo La extraña de muerte Nada más que decir Solo que no insistir Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y ventesas, tormentas Que nos quieran abatir Cantar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcar, soñar, así 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 Sin ti yo me siento vacío, las tardes son los laberintos, y las noches me saben a puro dolor. Ya no me importa la hora que yo estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación, y es importante al menos decirte que esto de todo se duele, y no sabes cuánto. Ven aparece tan solo, comunícate, que cada hombre es un golpe de desolación, es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan, aquí todo es gris, y alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo eres tan sola, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer, y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti, y te le digo yo este corazón, si tú te has ido y todo lo perdí, ¿por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti, cómo olvidarte si nunca aprendí. Y volverán los ángeles, Element Music, a despertarse con tu café, pasará distraída la noticia de nosotros, Element Music. Y dicen que me servía, lo que no mata, fuerza te da, mientras pasa el sonido de tu voz por la TV, por la radio el teléfono, resonará tu adiós. De tardes, alegras, que no hay tiempo ni espacio, y nadie nunca entenderá, quedarte, pruebes, porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti. Aquí sin ti, aquí sin ti. DJ Cry, respirando. I could hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. I said you were leaving, someone swept your heart away. From the look on your face, I see it's true. So tell me all about it, tell me about the plans you're making. Tell me one thing more before I go home. Tell me how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long. How am I supposed to live without you? Then how am I supposed to have a young? When all that I've been living for is dark? DJ Cry, a tu estilo. Más que un nuevo mundo, más que un día perfecto. Más que un suave vino, más que un largo sueño. Más que la balada de un niño cantando. Más que a mi música, más que a mis años. Más que a mis tristezas, más que a mis caseros. Más que a mis impulsos, más que a mis clases. Más que a mis tropes, más que a mis tropes. Más que a mis tropes, más que a mis tropes. Más que a mis tropes, más que a mis tropes. El Dime Music de El Salvador. Amo toda tu persona. Parábola de la vida, poderosa cenicienta. Tu destreza para amarnos. No olvidas dolor de nadie. Te desvives por área grande. No has notado lo que eres. Dime a terra que lo notes. Haces que las rosas se peleen por ser tu broche. Te amo. Más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto. Más que a un suave vino, más que a un largo sueño. Más que a la balada de un niño cantando. Más que a mi música, más que a mis años. Más que a mis tristezas, más que a mis caseros. Más que a mis impulsos, más que a mis placeres. Más que a nuestro juego preferido. Más que a tu beso primero. Más aunque eso también. Más que a miación, más que a tu novio canto. Más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo. Más que a tu pobreza adornada de flores. Más que a tu tenacity aunque no se rompe. Más que a tu alegría, más que a tus colores. Más que a tu sensualidad que crees que escondes Más que a nuestro beso primero Más aunque esto te amo Más que a nuestro beso primero Más aunque esto te amo Más que a nuestro beso primero Más aunque esto te amo Más que nuestra mágica noche de bodas Más aunque esto De amor Síguenos en Facebook Como el Museo de El Salvador De amor